¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están hoy día? Estamos acá en el Burger King Hoy día es el 6 de noviembre Es mi cumpleaños Queríamos hoy día ver qué podíamos hacer Algo entretenido, algo nuevo Porque es un cheat mío Llevo 7 días comiendo bien Para estar marcado hoy día mi cumpleaños Para poder hacer una comida épica hoy día Y eso vamos a hacer y vamos a ver cómo nos queda Así que les voy a mostrar las cosas que vamos a comprar Espero disfruten el montaje Y nos vemos más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Gordo! Si te pedís comer una hamburguesa ¿Qué dicen los señores? ¿Cómo? ¡Déle arriba a este viejo! ¿Qué opináis del previó? ¡Buenazo! 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 ¿Y así es no? ¿Ares hamburguesas? ¿Están chicas? ¿ toán chicas? ¿chicas de hamburguesas? Veníamos ya de vuelta al burger Y nos dimos cuenta que se nos quedaron los aros de cebolla Así que voy corriendo a buscarlo, gracias a Dios Como una cuadra, así que vamos Se quedaron los aros de cebolla Ahora si Que pasa mi gente, estamos acá con la familia Con los amigos, estamos de cumpleaños Así que vamos a hacer una épica lasaña De hamburguesa, así que ahora vamos a cocinar Todo esto, vamos a calcularlo Y les vamos a decir cuanto va a salir Estamos listos para empezar, que corra el montaje 4 aros de cebolla 10 triple cheeseburgers De McDonalds 1 litro de salsa de tomate 1,6 kilos de queso 1 kilo de carne molida 3 cebollas Y 40 láminas de tocino Unapani 30 15 15 16 16 Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado esta nueva serie. Este nuevo video. Comiendo como rey. Si quieren ver más videos como este no olviden dejar un click en el botón me gusta. Como siempre. No olviden suscribirse. Compartir sus redes sociales favoritas. Etiquetenme con el arroba rey alcalde. Rey alcalde que rey fin se despide. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.